Fue anunciada la convocatoria para organismos no gubernamentales para ser apoyados con una bolsa de hasta dos millones y medio de pesos. Estos apoyos comenzarán a analizarse a partir del próximo 21 de febrero, refiere el titular de la Corporativa de Fundaciones, David Pérez Rulfo. Y los criterios de selección son fundamentalmente tres. Estar constituidas legalmente, es decir, tener un acta constitutiva, estar registradas ante el registro público de comercio como una asociación civil sin fines de lucro. Contar con la autorización vigente para expedir recibos deducibles de impuestos, recibos de donativos deducibles de impuestos y, como les digo, que estén constituidas y o trabajando para Jalisco. El próximo 20 de marzo se darán a conocer los ganadores. Serán 40 proyectos que recibirán alrededor de 200 mil pesos cada uno. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez. El próximo 20 de marzo se darán a conocer los ganadores.